Bueno, la situación nuestra es nosotros como bomberos trabajando y tratando de hacer todo lo bien y lo posible para la comunidad. Somos un grupo lindo, somos... ¿cuántos estamos? Estamos... Somos cuatro bomberos, cuatro aspirantes y seis cadetes. Con respecto a las autoridades, ¿qué pasó con la señora Quiñones? Y la señora Quiñones sacó una licencia desde el día 7 del 8, por 15 días y después pidió 5 días más. O sea que ella tiene hasta el 28. ¿Se puede saber los motivos? Ella pidió licencia por temas personales de ella. Creo que era para organizarse bien en su casa y... porque esto demanda mucho tiempo. Algunos tienen trabajo y algunos perdemos horas de trabajo estando acá. Entonces, ella para organizarse mejor nos pidió una licencia. Ahora, ¿quién queda a cargo? Ella al ser la jefa y al pedir licencia, el segundo jefe pasa a ser el jefe. El jefe nombra un segundo para... por ayuda, ¿viste? Si tiene que ser, tiene que haber un jefe, tiene que haber un segundo y después le siguen los demás. Bombero, aspirante, cadete. En este caso, ¿quién sería? Ahora quedó de jefe de cuerpo el señor Aguirre Rubén. Me nombró a mí de segunda jefa de cuerpo y ahí seguimos. Bombero, aspirante, cadetes. Bueno, en este lapso de tiempo que dure la licencia de Quiñones, si usted está a cargo, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Ya diagramó alguna tarea? Y nuestro trabajo es continuar haciendo lo que estamos haciendo, que es brindarle el servicio a la comunidad cuando hay llamados de emergencia, esas cosas, es, vamos a decir, socorrer y llevar las cosas que tenemos y trabajar. Es nuestra función. ¿Alguna otra cuestión que estén trabajando? A nosotros como bomberos nos toca, no solamente el tema incendio, sino, por ejemplo, rescate de animales, accidente. Nos toca un montón de cosas, de tareas. Y bueno, nos vamos preparando, nos vamos ayudando entre uno y otro compañero. Cuando vamos a un incendio, nosotros, compañeros de trabajo, tenemos que saber cómo proceder, de que estemos todos unidos, de que estemos todos juntos, que trabajemos parejo. Y resguardarnos nosotros, resguardar las cosas de los demás y trabajar en conjunto, eso es esencial para nosotros. ¿Bajó alguna directiva de la Federación de Bomberos Voluntarios? Y a nosotros de la Federación nos felicita como estamos trabajando, nos dice que aguantemos, que esperemos que va a venir una ayuda en materiales. Eso viene siempre por año. Nosotros hacemos una lista de prioridades para nosotros. Ellos allá, vamos a decir, califican qué entra en el monto que nos dan, que entre esas cosas y que sea prioridad y nos destinan a nosotros. Eso es para cada cuartel de la provincia de Misiones. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad, para los vecinos de Candelaria que estén tomando novedad, que estén tomando noticia de estos cambios, si se quieren, momentáneos dentro de las autoridades de la asociación? Y bueno, que confíen en nosotros los bomberos, que nosotros vamos a estar, también que nos ayuden un poco, vamos a decirle, en participar con nosotros, en un socio que tenga la inquietud de venir a ver por nosotros cómo trabajamos, qué cosas contamos, quiénes somos, viste. Acá tenemos nosotros socios, muchos socios. Esos socios nosotros queremos que se interesen por saber, porque esto es de los socios, ellos tienen que saber dónde va a parar su platita, cuota. ¿Cuántos socios son aproximadamente? Ahora no sé muy bien, pero ponele, ha de hacer unos 100 socios por ahí, si no es más. ¿100 socios más o menos? Más o menos 100 socios. Que están colaborando mes a mes. Bueno, que ellos y la comunidad misma que venga y vea por nosotros, qué contamos, qué no contamos, con qué herramientas trabajamos, porque a lo mejor no le tocó en esa oportunidad, vamos a decirle, de ver bien cómo nosotros trabajamos, pero que se interese por saber por qué nosotros vamos de esta forma o por qué nosotros vamos a un incendio con tal cosa. Nosotros brindamos todo lo que tenemos y si no, tratamos de rescatar cosas de otros lados para brindarle el beneficio a la comunidad. Entonces, para nosotros es muy importante que los socios vengan y se informen. Nosotros bomberos somos obreros, nosotros estamos para brindar el servicio a la comunidad.